Por fin, por fin después de tanto tiempo podré verla. Mira, ahí está. Ey, Marcos, qué linda está. Ey, miradó cuando te acabas de decir. Ey, disculpame, Marcos, venga. ¿Viste eso? Sí, se ve súper linda, Marcos. ¿Qué te pasa que no viste la cicatriz? Pero, Marcos, sí. Mira, lo importante es lo que tú me dijiste, que te he enamorado por ser como es, que es una hermosa mujer y lo de su cicatriz debe tener algo. Mira, vos estás loco o qué. No te das cuenta que con esa cicatriz corre a quien sea. Ahora entiendo por qué solo subía fotos de un solo perfil. Marcos, te estoy esperando. Vámonos, le decimos que ya estamos aquí. ¿O estás loco? ¿Cómo voy a estar perdiendo mi tiempo? Ok, espera. Marcos, te estoy esperando. No sé si ubicaste mi lugar o qué pasó. Yo que no conocí la ciudad. Pero aquí estoy, donde ya acordamos. Qué nervios tengo por verte. ¡Ey! ¡Vamos! Y si no la quiere ver, al menos dígale que no la quiere ver, pero no la dejes ahí, hombre. O estás loco, vámonos. ¡Ey, ey! ¡Marcos, eres tú! No, no, ¿sabes qué? No te acerques, estás horrenda. ¿Eh? Yo pensaba decirte, pero es que... ¿Es que qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que se te olvidó decirme ese pequeñísimo detalle que tienes arruinada en la mitad de la cara. Eh, Marcos, esa no es una manera de tratar a una mujer hermosa. Mira, tú cállate, tú me haces pasar este momento desagradable. ¿Pero por qué eres así conmigo si eres una persona tan dulce? Además, tú me decías que ayudabas a las personas. Sí, a las personas bonitas, no a monstruos como tú. Mira, es mejor que nos vayamos. Suficiente has hecho con hacerme pasar este momento tan desagradable. Y espero tú me hayas pagado el viaje de nuevo. Sí, puedes irte cuando quieras. ¿Qué te piensas quedar? No me extrañas, siempre ha sido un segundón. ¿Saben qué? Quédense juntos. Son tal para cual. Te pido disculpas en nombre de mi amigo. Él no es muy inteligente, que digamos. Y la verdad no se trató súper bien. Yo pensé que iba a ser como en los mensajes. En verdad, bueno. Yo me hice captura de la cara. Créeme que no fue belleza, porque no ve con los ojos de su corazón. Está cegado, no puede ver tu belleza. ¿Y tú? ¿Qué ves? Puedo tocaste. Teo, tu belleza, tu belleza interior, tu belleza interior, que me reafirma lo linda que eres. ¿Sabes? Yo también he tenido muchas cicatrices. Y se guardo muy dentro de mi pecho. ¿Tú has tenido otra? Hace algunos años, tuve un accidente con mi hermanita. Por protegerla la abracé y caí sobre unas rocas. Hice daño en mi cara. Pero no me arrepiento de que volvería a ser puente, porque la amo. Entonces no tienes por qué avergonzarte, porque eres linda por fuera y tan impotente. Tengo que ir. Espera, yo soy de una reservación en un lugar viejo bonito. Si quieres, puedes acompañarme. A su gusto. Muy bien. Valentina. ¿Qué? Vamos. Señorita, estuve esperando su mensaje, pero como nunca me lo envió, decidí venir. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, justo bien hice el tiempo. Vamos. Hola, Valentina. Qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Pues todo bien. Mejor no podría estar. Ah, qué bien, me alegro. Qué bien que te veo. Fíjate que estoy buscando un socio estratégico. Entonces quería ver si a ti te interesaba y podíamos ser buenos socios. Incluso quizá retomar o un par de cosas del pasado. Hola, Marcos. Julián, qué gusto verte. ¿Qué tal te va? Hola, mi amor. Mi amor. ¿Todo bien? Fíjate. Ah, lo siento. ¿Me di cuenta que quebraste? Fueron simples detalles económicos. Nada que no se pueda solucionar. Ah, tú tienes mucha capacidad y la verdad espero que lo resuelvan. Sí, sí. Bueno, un gusto verlos. Con permiso. Marcos, espera. Marcos, ¿sabes? Me alegra haberte conocido. Sé que aprendí mucho de ti. Y aunque al principio no me lo creí, pero personas como tú, que solo se fijan en el físico, están tan preocupados que olvidan su guía su interna. Espero que lo de salir de lo que estás, puedas recuperarte. Un gusto verlos. Adiós.